El partido con el Murcia entra el Giorrici, que vuelve tras cumplir Sanción y Culebras, que espera participar como central titular y, como mínimo, hacerlo igual de bien que ante el Levante. Murcia es un equipo que tiene jugadores importantes, aunque venga con bajas, y que nosotros no podemos bajar la intensidad que llevamos de todos estos últimos partidos, porque no te puedes relajar en ningún momento si al final quieres conseguir el objetivo que nos hemos marcado todos. La consigna es asegurar los tres puntos en juego ante los de José Miguel Campos, que llegarán ansiosos por certificar su permanencia. Ocupan el puesto número 14 con 43 puntos. Ángel espera tener minutos y volverá a anotar ante el conjunto pimentonero. El Murcia fue cuando debuté, hace días un par de añitos, y me acuerdo por el día que debuté y el día que marqué. Después también, al final de temporada, que el partido que íbamos perdiendo cero, que al final logramos empatar y conseguir la permanencia. Y bueno, el último fue el 1-4, que fue el último partido de la Liga. Se quedaron fuera de la convocatoria Luna e Iriomé.